No me digas mentiritas porque duele, yo ya sé que estoy solito, no me quieren Mis papás se fueron lejos, se olvidaron que nací Bienvenidos a Mentiroso Mentiroso Temporada 2014 A ver, contate una de aviones Una vez me voy de vacaciones, no venían los pilotos Le preguntamos a la zapata que pasa, no, los pilotos todavía no llegaron Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, venían para atrás, dos pilotos ciegos Nooo Se van y se meten en la cabina, yo pensé, claro, son pilotos automáticos, ahora Estamos preparados, empiezo a carretear, 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 carretear Nos despegaba, pum, pasto, y seguimos de pasto, gritos por todos lados, las minas desesperadas Y ahí rellenos, sale Arrancó menos mal Y se abre la puertita ahí de los pilotos y mira uno y dice Gracias, el día que no grites nos hallemos mierda Eliminado por mentira técnica, situación irreal e imposible Compré un vuelo barato, viste esos vuelos baratos que están en oferta Y era destino final, Londres Dale Sí Dice, bueno, primero vamos a hacer escala en Rosario Casilda hizo, en el aeropuerto Casilda Qué loca Casilda, mar chiquita Asunción Qué ruta loca Sí, muy loca la ruta La cuestión que viene, viene el servicio de comida Muy berreta todo, viste, la bandeja de mimbre Oh Dice, pollo o pasta Claro Para almorzar, para comer Lo dudé, pollo Ok Saco el papel metalizado, viene la bandejita que viste Claro Pasta Nah, se equivocó Nah, se equivocó Digo, señorita por favor, excuse me Miren la zafata, le digo, perdón pero le pedí pollo, no pasta Eso es pollo No, perdón señorita, pero esto es pasta Que esto es pollo, que esto es pasta Ah, ¿querés que es pollo? Y yo así Puu No Comételo, me dijo Pero hay que tener cuidado con esos vuelos baratos Yo Viajé con un primo Con el Tito Tito Ahora es provinciano Sí, sí, sí Y bueno, imaginate la alegría que tenía en su primer vuelo Y bueno, yo le digo, no, vas a ver qué lindo, Tito Estaba nervioso, no Y esto, qué va a pasar Y vos, qué va a pasar Y ver, no se caiga No, no se va a caer Olvidate Que tranquilo Todo bien, aquí está todo controlado Y bueno, y cuando arrancamos La zafata Bueno, no sé, yo me pongo a leer, viste, esa revista que hay ahí Y me olvido, la verdad me olvido Y de repente el loco me dice ¡Ja! Dice, tenía razón el tío Dice que la gente acá arriba se ve como hormiga Y yo le digo, son hormigas, ni mal si no arrancamos todavía Eliminado por mentira antigua Recurre a un remate de chiste que ya existe Tú sos mucho de viajar Sí, muy de mundo Sí, sí, sí Y estuve armando un viaje con unos amigos Para ir a una fiesta electrónica en Holanda Que duran 3, 4 días Entonces yo iba re preparado Y el avión a mí me da un pánico Pero me da terror Entonces digo, wow Yo me voy a tomar una pastilla para dormir Porque yo no... Me da un miedo el avión Entonces pasan 12 horas de vuelo Y viene la zafata y me dice Che, flaco No podés estar bailando hace 12 horas Yo así me había confundido del blister Eliminado por mentira ilegal Sube a una aeronave con sustancias polémicas We are the champions And the winner is Pachu Peña We are the champions We are the champions We are the champions We are the champions Music For the champions 해드리두pe A la pena Lo que nos haalt σε Gracias.